Yo vengo de Veracruz, de Jalapa, más específicamente de Coatepec. Mi formación es como artista visual, estudié en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Llegué aquí a Vallarta invitada para pintar, para diseñar, para coordinar los trabajos de intervención pictórica en uno de los muros del túnel. La idea detrás de las imágenes de este mural es como rescatar la flora nativa de la zona, extrayendo fragmentos de las plantas y creciéndolos en un formato grande. Pero pues siempre las condiciones de pintar, por ejemplo, de noche son muy cansadas. Yo desde un principio solicité el apoyo de chicos universitarios que tuvieran que ver con las artes, con el diseño, por dos razones principalmente. Las dimensiones de una pared así no permitían que una sola persona pasara un mes y medio pintándolo. Para mí siempre es un gran reto que la obra no solamente sea como impactante monumentalmente en este tipo de dimensiones monumentales, sino que todo su planteamiento como de diseño responda a las necesidades del espacio y no solamente sea un capricho de lo que un artista quiera ser. Son aproximadamente 12 especies diferentes de plantas nativas. El fondo negro permite que sea menos el desgaste o la suciedad del mural al estar expuesto a constantes escapes. El escape mancha muchísimo. Es una cuestión de alto contraste. Permite que aunque sea poca la iluminación podamos apreciar el dibujo, el diseño, sin que se pierdan tonos, como si yo pusiera aquí miles de colores y realmente no habría la capacidad ni de iluminación ni posibilidad del público de poder recorrerlo porque este no es un paso peatonal, digamos, solamente es un coche. Y generalmente trato de siempre seguir esa misma línea de trabajo que tiene que ver con la idea de dignificar muchísimo el mundo de la naturaleza. Gracias por ver el video.